Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo Nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra? Amada familia, ¿cómo está en este día hermoso? Qué bendición es poder comenzar nuestro día, ¿verdad? Y poderle agradecer a Dios Que las primeras palabras que salgan siempre de nuestra boca sean Gracias Señor por este día más de vida que me has regalado Seamos agradecidos con Dios porque Dios ha sido bueno Y Él es bueno en nuestra vida todo el tiempo Usted eligió estar en el mejor lugar, a la mejor hora Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana Enojarte no te ayudará a resolver los problemas Hay una cosa con la que nosotros tenemos que luchar y es con el enojo Enojarte no ayuda a resolver problemas Al contrario, los empeora Porque cuando estamos enojados decimos cualquier cosa Porque cuando estamos enojados somos capaces de hacer cosas que no deberíamos hacer Y muchas veces el enojo sobrepasa lo terrenal y queremos también enojarnos con Dios Yo conozco personas que en un momento determinado se han enojado con Dios ¿Cómo nos vamos a enojar con Dios? ¿Por qué razón nos enojaríamos con alguien que es justo? ¿Por qué razón nos enojaríamos con alguien que lo único que ha hecho es amarnos con amor eterno? Pero hay personas que al no recibir una respuesta O al estar atravesando diferentes problemas O al no ver que aquello que querían que fuera sea hecho Terminan enojándose con Dios Enojarte no te va a ayudar a resolver problemas Si los problemas se resolvieran enojándose Enojémonos todos Pero la historia nos ha enseñado y nuestra propia experiencia también De que cuando nos enojamos Lo único que provocamos es que hayan más errores o más problemas ¿Cuántas personas por un enojo terminaron haciendo una locura Y condenaron su vida a resultados que no esperaban? ¿Cuántas personas por enojarse o decir ciertas palabras dañaron a alguien a quien se suponía que amaban? ¿Cuántas personas por enojo dijeron algo que marcaron la vida de sus hijos? Marcaron la vida de su cónyuge Ay, es que lo dije y estaba enojado Entonces si está enojado Calle Si está enojado Tranquilícese No diga cosa Es que yo así soy No, usted no es así Usted quiere ser así Pero usted no es así No ha sido creado de esa manera No es la voluntad de Dios que usted actúe de esa manera Hay personas que cuando están enojados Dicen de todo Y cuando el enojo se les pasa andan pidiendo perdón a medio mundo No, disculpame, no quise decir eso Es que no fueron las palabras que realmente sentía Pero el enojo te llevó a decir palabras que dañaron más que un golpe físico Porque hay palabras que duelen Y hay palabras que se dicen cuando están enojados que no se deberían decir Si tú sabes que eres una persona un poco impulsiva Que eres una persona que cuando está enojado dices cosas que no deberíamos de decir Que eres una persona que después que se te pasa el enojo Vas y pides perdón a medio mundo Evítate todo eso Si estás enojado, calla Muérdete la lengua En lugar que dañes a alguien Porque enojarte no te va a ayudar a resolver problemas Si tienes un problema con tu pareja No comiences a gritar Habla tranquilamente No discutas por cosas que no tienen sentido Que al final no abonan a nada la relación Sino que la grietan Si no estás de acuerdo con algo No digas palabras que luego van a dañar a la otra persona Llega a un consenso Trata la manera de poder explicar tu punto de vista Sin alzar la voz Sin despreciar a la otra persona Y sin decir palabras dolientes Habla tranquilamente Y si no es el momento porque te sientes muy enojado Entonces calla Tranquilízate Y luego platica Pero no trates de resolver problemas cuando estás enojado Porque cuando estás enojado No piensas correctamente Tus emociones están Revueltas Hay un tsunami de emociones en tu vida Y no estás pensando correctamente El enojo te puede llevar a pensar equivocadamente Y después arrepentirte grandemente El apóstol Pablo Que siempre trataba la manera De darnos Una alianza Nos habla mucho de esto En una de sus cartas En carta de los corintios Y otra de las cartas que él escribió Y que podemos leer en el Nuevo Testamento Él era un hombre tranquilo Era un hombre que no discutía Era un hombre que decía Bueno quieren pelear conmigo Yo no voy a pelear con ellos Después de ser un perseguidor de los cristianos Pero también hay otro hombre en la Biblia Que nos enseña también Siempre en el Nuevo Testamento Cuál es la manera en la que nosotros tenemos que actuar Cuando estamos enojados Y ese es Santiago Y quiero que vayas conmigo a la carta de Santiago Para que juntos podamos leer En el capítulo 1 de Santiago Versículo 19 Al versículo 21 Hoy vamos a utilizar la versión de la Biblia Nueva traducción viviente Repito Carta de Santiago Capítulo 1 Versículo 19 Al versículo 21 ¿Qué dice la carta de Santiago? Oiga lo que dice Oiga Oiga Como Santiago En esta ocasión Nos quiere guiar Y nos quiere enseñar A actuar de una manera correcta Dice Mis amados hermanos Quiero que entiendan lo siguiente Todos ustedes Deben ser rápidos para escuchar Escuche Escuche Deje hablar a otros No se enoje No interrumpa Escuche Oiga Quiero que entiendan lo siguiente Dice Santiago Todos ustedes Deben ser rápidos para escuchar Lentos para hablar Y lentos para enojarse El enojo humano No produce la rectitud Que Dios desea Así que quiten de su vida Todo lo malo Y lo sucio Y acepten con humildad La palabra que Dios Les ha sembrado en el corazón Porque tienen El poder Para salvar Su alma Oiga esto Hermoso Que Santiago Nos cuenta Todos ustedes Dice Deben ser rápidos Para escuchar Lentos Para No hable de más No peleen el momento Cierre la boca Sean lentos Para hablar Y lentos Para enojarse El enojo humano No produce La rectitud Que Dios Desea El enojo Humano No produce La rectitud Es que cuando está enojado Dice cualquier cosa Tal vez usted diga Ah este mensaje Es para fulano Todos nos enojamos Por muy carita de ángel Que usted tenga Hay momentos Hay momentos en los que También se enoja No me vaya a decir Que nunca en la vida Se ha enojado Todos nos hemos enojado Y en esos momentos De enojo Tenemos que ser Rápidos Para escuchar Escuche Escuche la versión De la otra persona Escuchar No oír A veces solo oímos A veces solo oímos Ah que tal cosa Y estamos discutiendo Escuche Deje que la otra persona Termine de dar sus argumentos Termine de hablar Y entonces dice Sean lentos Para hablar No Trate la manera De Interrumpir Escuche Deje hablar Y luego usted habla Y sean lentos Para enojarse No se enoje Por cualquier cosa Hay personas Que se enojan Por cualquier cosa En la casa Llega a la casa De trabajar Y ve que un plato Está en un lugar Donde no debe de estar Está enojado Ve que el escobo Está en un lugar Donde no tiene que estar Está peleando por todo No pelee Por cualquier cosa Usted que solo Enojado pasa Que cuando llega a su casa Hasta el perrito Sale corriendo Porque siente Que le va a patear Hasta el perrito Se calla Ya no sigue cantando No sigue hablando Porque ya vino usted Porque todo el tiempo Pasa enojado Deje de enojarse Está atravesando problemas No se enoje Por los problemas Que esté atravesando Tampoco Los problemas Van a venir En la vida Yo no puedo Estarme enojando Cada vez que venga Un problema Y por qué me vino Este problema Y buscar con quien Desquitarlo No Si al final Con enojarme Yo no voy a resolver Problemas Al contrario Lo voy a empeorar Porque no voy a tener La claridad De pensamiento Que debo tener Si usted está Adorando a Dios Y todavía no ha recibido La respuesta Que usted quería No se enoje No se enoje Y no se enoje Con Dios ¿Cómo se va a enojar Con Dios? No se enoje Con Dios Una vez una persona Me dijo Estoy enojado Con Dios Y yo le dije ¿Por qué? Porque no hizo Lo que yo quería En ese instante Comencé a analizar Está enojado Con Dios Porque Dios No hizo Lo que Él quería ¿Dios se enoja Con nosotros Cuando nosotros No hacemos Lo que Él quería? No Nos sigue amando De la misma manera Y sigue teniendo Una paciencia Gigantesca La cual nosotros No tenemos Sin embargo Sin embargo Si yo me enojo Porque Dios No hace Lo que yo quiero ¿Por qué Dios Tendría que hacer Lo que yo quiero? ¿Por qué Dios Tendría que obedecerme A mí? ¿Y por qué yo no Me tengo que Someter A su voluntad? A veces nos enojamos Por cualquier cosa Buscamos pretexto Para no buscar A Dios Buscamos pretexto Para alejarnos De Él Y vivir una vida De pecado Porque aquel Que se enoja Con Dios Puede hacer Que lo haga Porque Está cansado De tratar La manera De agradarlo Está cansado De ser correcto Y busca Cualquier pretexto Porque Dios Jamás nos ha dado Una razón Para enojarnos Con Él Dios no tendría Que obedecernos A nuestros caprichos No tiene la obligación De contestar Todo lo que Nosotros queremos Y no tiene que hacerlo Al pie de la letra Como nosotros Lo decimos A veces Dios Tiene un mejor plan Y a veces Simplemente Dios No quiere eso Para nuestra vida Pero no te enojes Al contrario Sométete A su voluntad Sé sumiso Delante de Dios Y demuéstrale a Dios A que Aunque las cosas No vayan Como tú quieres Tú sigues confiando Y creyendo en Él Amándolo Amándolo De la misma manera Sabiendo De que Él Tiene un mejor plan Para ti Elimina Ese enojo Que te ha llevado A perder amistades Que ha hecho Que familiares tuyos Se conviertan En tus enemigos Y que ha hecho Que hasta los de tu casa Te tengan miedo Eso no es correcto Si los de tu casa Te tienen miedo Porque eres muy enojado O muy enojada Estás cometiendo Un gran error Llevemos ese enojo Delante de Dios Porque el enojo También puede ser Producto de la frustración ¿No? De que las cosas No estén saliendo Como nosotros creíamos O como las habíamos planeado Y todo eso Llevémoslo delante de Dios Dios no quiere Que actuemos De esa manera No quiere Que dañemos Personas No quiere Que tengamos Esa actitud Porque no Es bueno Ni para nosotros Ni para la gente Que nos rodea ¿Por qué no vamos Delante de Dios Y le decimos Señor Ayúdanos A tener un carácter Como tú Quieres que tengamos Un carácter Manso Y humilde Que seamos mansos Y humildes De corazón Y dijo Jesús Y ahí haréis Descanso Para vuestra alma Él dijo Aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y ahí haréis Descanso Para vuestra alma Porque no oramos En esta hora Padre Hoy venimos Delante de ti Mi Señor Agradeciéndote Por este tiempo Precioso Que nos regalas Y la oportunidad Que nos has dado De poder leer Tu palabra Gracias Señor Gracias porque A través de tu palabra Tú nos das La guía De como tú quieres Que nosotros vivamos En esta hora Queremos pedirte Señor Que nos ayudes En nuestro carácter A no enojarnos Señor A no actuar Equivocadamente Cuando estamos Enojados A no decidir Cuando estamos Enojados A no maltratar A nadie Verbalmente Cuando estamos Enojados O físicamente Señor Ayúdanos Dios mío A que podamos Ser transformados En esa área De nuestra vida Trabaja Señor En esa área De nuestra vida Ayúdanos A tener paciencia Ayúdanos A poder escuchar Ayúdanos Señor A hablar Correctamente A tratar Las situaciones De la forma Correcta Y no Señor Dejados Llevar Por emociones Del momento Padre en el nombre De Jesús Quiero orar Por aquellas personas Que hoy Humildemente Reconocen Delante de ti Que tienen problemas De enojo Problemas De carácter Oro por esas personas Señor Para que tú les ayudes Para que tú Señor Transformes Ese carácter Para que tú les des Señor Humildad Para que tú les des Mansedumbre En su vida Dios mío Y que ellos Puedan ser Señor De bendición Para la gente Que los rodea En lugar de estar Señor Maltratando De alguna manera Señor A la gente Que aman Oro Dios mío En el nombre de Jesús Para que tú Transformes Esa manera de pensar Esa manera de actuar Esa manera de reaccionar De muchos Padre Oro especialmente Por carácter Para que tú les ayudes A muchos Yo sé Señor Que entre nosotros Hay muchas personas Que en esta hora Reconocen Que necesitan Cambiar su carácter Señor A todo aquel Que está reconociendo Que necesita Señor Una transformación En su carácter Que así como lo están pidiendo Así también seas tú Dándoles una respuesta Padre Asimismo quiero orar Por las diferentes Peticiones que hay Entre nosotros Señor Aquellas personas Que están atravesando Problemas económicos Ayúdale Dios mío Aquellos que tienen deudas Ayúdale Señor A saldar esas deudas Los que no tienen Un empleo Señor tú les puedas Otorgar un empleo Aquellas personas Que están enfermas Te pido que las puedas Sanar No importa la enfermedad Que estén atravesando Que tú puedas Sanarlo Señor Aquellos que están Atravesando un momento De desánimo Que seas tú Fortaleciéndolos Aquellas personas Que están clamando Por su matrimonio Escúchalo Señor Y restaura matrimonios Aquellos padres Que están clamando Por sus hijos Escucha su oración Y bendice a esos hijos Aquellos familiares Nuestros que todavía No te conocen Atraeros con cuerda De amor Te lo pedimos En el nombre de Jesús Aquella persona Que está siendo Víctima de una injusticia Señor Obra justicia En su vida Te lo pido En el nombre de Jesús Y aquellos que tienen Peticiones especiales Que seas tú Señor Contestando esas peticiones Que tienen Padre Por favor Examina esas peticiones Y conforme a la fe De cada uno Así como ha creído Le sea hecho Señor Bendice a cada familia Que ha representado Que siempre haya En cada hogar Provisión Que siempre haya En cada hogar Salud Que siempre haya Fortaleza Que siempre haya Sabiduría Pero lo más importante Que siempre haya Señor En cada hogar Una paz sobrenatural Gobernando Cada hogar Ponemos en tus manos Señor Cada una de nuestras Peticiones Ponemos en tus manos Señor Nuestro hogar Y te damos gracias Señor Porque todo Lo que te hemos pedido En esta hora Te lo hemos pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Enojarse No le va a ayudar A resolver problemas Pero permitir Que Dios actúe En su carácter Ser manso Y humilde Tener esa tranquilidad Para resolver problemas Le ayudará A obtener mejores resultados Busquemos siempre Al Señor Y permitamos Que Él transforme Nuestra manera De actuar De reaccionar Y hasta de pensar Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga su vida Y que Dios bendiga La vida De los suyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador